Los constitucionalistas consultados por Noticias Capital manifestaron que la demanda que busca revisar los poderes del Procurador permitirá que el alto tribunal se refiera a los enormes vacíos que la Constitución tiene al respecto. Como oportuna, calificaron constitucionalistas la demanda en la que se le solicita a la Corte revisar las funciones del jefe del Ministerio Público. La Constitución con respecto al alcance de la función disciplinaria por el Procurador guardó silencio, estuvo, digamos, muy mal diseñada y debemos revisarla. Lo que inquieta es la capacidad del Procurador para destituir funcionarios elegidos por el pueblo. Ese, digamos, es la pepa del asunto. A juicio de los expertos, la demanda servirá para definir o quizás limitar el alcance de las funciones sancionatorias del Procurador. El cuantum sancionatorio de hasta dónde puede ir el Procurador al sancionar disciplinariamente es un aspecto que la Corte podría considerar que no ha sido fallado. Lo que sí encontramos es que la Corte ha insistido muchísimo en el concepto democrático de nuestro Estado social de derecho. El trámite del recurso ante la Corte Constitucional será dispendioso. A mediados del año entrante ya tendremos una definición sobre el tema. Aunque la Corte Constitucional ya se ha pronunciado tres veces ratificando las facultades del Procurador, los expertos consultados por Noticias Capital rescatan que hoy el alto tribunal haya admitido una nueva demanda que permite reabrir el debate.